Una casita de adobe Allá en el rancho, muy cerca de los barrancos Entre árboles están Las paredes desgastadas por el tiempo Las viejas tejas de barro se comienzan a quebrar Como han pasado de rápido los años Ahí me crié con mis hermanos Junto con mi papá y mi mamá En el campo yo di mis primeros pasos Con huaraches o descalzo Eso a mí me daba igual El reloj pa' levantarme las mañanas Era un gallo que cantaba ya casi para aclarar De bebida un vaso de leche bronca Y de almuerzo los frijoles con tortillas del coma La pobreza y la humildad son buena escuela Y son el mejor maestro cuando se quiere aprender Cuando el hambre aprieta tienes que buscarle O tienes que batallarle O te quedas sin comer Hay quien que en la vida lo ha tenido todo Y ha nacido en cuna de oro Nunca lo va a comprender El sombrero nunca lo ocupe de adorno Y todavía me lo pongo para taparme del sol Cuando soy las cosas ya son diferentes O tal vez cambió mi suerte Pero no olvido quién soy Con los pies siempre bien puestos en la tierra Con la mirada de frente a cada paso Con los pies siempre bien puestos en la tierra Cuánto tienes cuánto pesas en riqueza y en poder Cuando nada tienes no das importancia Porque según la balanza estás en otro nivel Pero ahí anda la ruleta de la vida Tal vez hoy estás arriba Pero te puedes caer Con dinero no se compra la paciencia Tampoco la inteligencia ni voy yo menos la fe Valen oro los consejos de mi padre La bendición de mi madre Valen por igual también Agradezco al día arriba que esté conmigo Mientras él me de su abrigo Yo siempre lo cuidaré Soy el mismo y aquí no ha pasado nada Seguimos en la batalla terminando de aprender Sin talento nunca buscas cosas grandes Si lo tienes adelante algún día la vas a hacer El camino es largo El camino es largo y vamos avanzando Paso a paso caminando Pero sin retroceder No se espanten que esto solo es un corrido Espero no haya ofendido con los versos que cante Lo que claro se mira no se pregunta Pero si existe la duda eso ya es de cada quien Lo derecho siempre ha sido lo correcto Nadie en el mundo es perfecto Y yo menos lo seré